Muy buenas gente, sean todos bienvenidos al canal, bienvenidos a esta prueba que vamos a hacer con el juego Troll and I, o el Troll y yo. Un juego que compartí con ustedes en el canal, con enlaces por mega para que puedan descargarlo. Y siendo esto así, vamos a ver que tal está el juego, si vale la pena hacer una serie, si no, y vamos allá gente. Como siempre es un placer poder compartir con ustedes un momento aquí en el canal con estos nuevos gameplays. Mucho dinero. Bueno, pienso. ¿Qué? 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 Troll, ¿troll? ¿Qué? Es un creature de una fairy tale. ¿Todo realmente crees en esto? No solo crees, sé. Tengo mucho tiempo y dinero buscando estos creatures. Ahí está tu prueba. A manera de ver. Porque le sobra el dinero, está haciendo eso. Esa cosa parece enorme, no es tu guerrilla regular Sí, lo sé, pero creo que la remuneración que estoy ofreciendo refleja los riesgos involucrados, ¿no? Ok, estoy en el momento, ¿cuándo comenzamos? Basecamp ya está listo, tu avión se desvanece en la mañana Aquí vamos de nuevo Son 3 millones Uno por adelantado y dos si lo consigue O sea que yo creo que él va a tirar la aventura, a ver si lo hace Bueno, artísticamente el juego no me parece tan atractivo Incluso creo que cualquiera pudiera jugarlo en cualquier equipo Señores, les dejé saber en los comentarios, en la descripción de este juego que publiqué Que solamente pueden correrlo en Windows 8 o Windows 10 Si lo enteras en Windows 7, no va a funcionar También el crack está dentro de la carpeta Codex que está en la imagen del juego Bueno, aquí empieza el juego ya Justo, si, no va a usar la imagen del juego, no va a funcionar ¡Suscríbete! Un día perfecto para la hunting Allá hay uno Bien 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 Perfecto Justo lo que necesito ¿Ball? ¿Dónde estás? Ven para agacharse A para rastrear Ok, déjalo presionado Risa como Ball a mí Ok Huellitas Básicos de los Juegos de Exploración Aproximadamente ahí Ah, me took too long Empece de nuevo, Otto Vamos a ver por dónde ahora Por acá Aunque no veo ningún jabalí todavía Pero según me dicen Vamos a ver Y ese fulgol que está ahí ¿Qué pupú? Venga, pequeño bol Mi familia necesita a ti Por acá Y solamente llevo una lanza Qué verdugo Debe ir a buscar más Ah, está cerca Oh, se quita que casi lo estaban No, 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 no lo estaban comiendo casi Está cerca que estaba Sí Ahí, quédate ahí Ahí, quédate ahí Ahora ¡Vamos! ¡Venga! Ahí llegué como el mejor ahí Acá, esta distancia está bien Creo que yo no puedo fallar Toma Corre Cerdito, corre Se queda ahí mismo Toma Tiene una buena física pero No creo que realmente La puntuación que le dan No creo que realmente la tenga que 8 Hay que seguir buscando más Según esto Más comida Yo no tengo lanzas, ya O sea que Hay que hacer lanzas En 3 Para acá Lo que pasa es que Tengo que irme agachado gente Porque si corro Creo que lo empanto Empanto a la presa Se van Hago mucho ruido Un boar Perfecto Estoy en el camino correcto Claro, por eso fue el gol con esa Con esa pupu que hay ahí Tiene que ir para el camino correcto Si no No veo nada Vamos a ver si estoy en el camino correcto You hear me? Ahí está ah de mi madre te si corre lejos ahí ahí uno más no, 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 no eso será todo lo que necesito lo que es eso bueno corre madre ¡Cállate! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! ¡Mamá! 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 ¡Relamente, realmente lo es! ...¿Qué? ¡No! ¡No te dejaré aquí! ¡No, no te dejaré aquí! ¡No, no! ¡A-A-A-A-A-A! ¡Y ahora! ¡Que vuelvo a Nueva York! ¡Si,支ádale! ¡Ah, ok! ¿Verdad en esta physique? Bien bien por este lado bien el algo el camino aquí viene otro aquí viene otro o sea la mamá se murió ahí ya seguro Sansón jajaja ah no el troll jajaja me parece que aquí estamos viendo un poco de Tomb Raider si quedo en una de esas piedras no la cuento mirenlo ahí bueno viene reintento dicen que la segunda la tercera es la vencida así que vamos a seguir intentando ahora a ver bien una velocidad que va bajando grandísima dos que golpe que no mierda que es eso un ratón un ratón mutante bien no 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 que voy a dar una buena arma parece que voy a necesitarlo Vamos a entrar al suporte de inventario. Hay que equipar. Está presionado. Fabricación. Garrote de mandíbula. Ok. Creechores. Planta medicinal. Normal en esta clase de juego. Más lanzas. El trollcito. No. Yo creo que el juego está bien gente. Pero. No. No sé. Ya queda opinión de ustedes. Si subo la serie o no. Porque. Realmente. Este. No da. No da. No da tanto. No da lo que. Lo que ofrece. Ok. Mueve hacia adelante. Impulsa. Ya. Muy básico. Pulsar B. Gachate. Creo que había dejado algo más acá. A ver si puedo pasar otra vez. Si. De este lado hay algo aquí. De este lado hay algo aquí. Para armas. Ok. Excelente. Vamos avanzando gente. Solamente. Solamente veo un enemigo. Un solo enemigo. Y ese que está allá adelante. Volte. Volte. Volte para ti amigo. Pasado. Ok. Ok. Ah. Señores lo pueden jugar con el mando de Xbox 360. Si lo tienen. O con el teclado igual. Yo lo estoy jugando con el control. Como ustedes ya saben yo. Juego. La mayoría de juego con. El control de Xbox 360. Porque me lo encuentro más cómodo. Pero ya también queda. Queda a gusto de ustedes si. Configurarlo con el control. O jugarlo con el teclado. Bien. Vamos subiendo. 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 Wow. ¿La explosión hace esto? Estos parecen como topos o ratas. ¿Qué? ¿Qué es lo que son? Yo no sé si son topos o ratas. Pero son algo raro. No. No le di. Ya que se mueven demasiado. Golpe para ella entonces. ¿Qué? No se. Sistema de combat. No es algo del otro mundo tampoco. No. Miren más. ¿Qué es lo que son? Troll Yo todavía no termino de comprender qué es lo que son Troll, ¿cómo se van? ¿Qué es lo que son? Voy a llevarme de nudo De ahí no salen ¿Y ahora? ¿Y ahora? It makes sense I eat boar, you eat me You just saved me You did, didn't you? You saved me from those monsters Why? Porque soy tu padre Y así comienza El troll y yo Vamos a jugar a otro poco más del gameplay de este jueguillo Y a ver qué más podemos ver O ir descubriendo en el modo de juego Está guapo, está guapo el juego, pero No sé Me falta algo Quizás a lo mejor me estoy equivocando Y la historia así, uff Super buena, pero Hey I never thanked you for saving me back there We should rest This looks like the perfect spot I'll gather wood for a fire You stay here Mascota grande Wow, nobody is going to believe this back home I hope mother made it out, okay Yo no creo que haya sobrevivido a ese fuego forestal la madre del no Al minuto I have to find a way back to her Nuevo día Vamos a ver Recuerden que hay un cazador detrás del troll Y ahora me imagino que de él también Wow ¡Wow! Así que no me he pensado. Mi padre me dijo que las historias de Trolles eran mentes. Pero él estaba mal. Y no eres el monstruo que todos dicen que eres. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Hay más de ti? ¡Ey! Estudiante ahí, big guy. No tengo idea de dónde estoy. ¿Puedes incluso entender lo que estoy diciendo? No, no creo que lo comprenda. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. Blah, blah. Tal vez que me entiendes. Así que se acuerda. Podemos hacerlo juntos. ¡Oh no! No de nuevo. Los mutantes ratones. Pensaba que ese Roqueville terminara. ¿De dónde vienen? Estoy controlando a Sansón. Es demasiado grande, ¿no? No lo veo. No lo veo bien. Uff. Venga. Ok. Así como cambio. Presionando este. Montar. Ok. Prácticamente se hace todo igual. Entonces ahora puedo controlar al Troll. Y al chico juntos. Me gustó eso ahí. Vamos. Arriba. Arriba. Grande John. Arriba. Vamos. Vamos. No más. Ahí estamos. Oye, veis. El Troll no se cansa de correr. Veis. Hay más criaturas alrededor de aquí. Guau. Veis este lugar. ¿Dónde estamos? Ya che. Lo aplate. No me digas que. Que cuando tú estás separado. Le da. Le da más a Lotto que a ti. Que al Troll. Veis. 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 Que parezca como la notática. Si bien. Seis. Había. De encima del autobús. Ven, sube Ah, vi algo para acá Ok, que yo podía agarrar esto y usarlo, parece Vamos a ver Ah, hay que ponerlo para acá ¿Dónde está el chico? Vamos a cambiar para ver una cosa ¿Dónde está? Allá está Vamos a subir por aquí a ver que hay gente para allá arriba Vamos 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 Casi Y ahí estamos Wow Es una larga camino Ok Según esto, si corro Puedo saltar Ok ¿A dónde me lleva esto? Vamos a ver cuando suba hasta arriba Ajá ¿Y ahora qué? No veo nada aquí arriba Nada de nada ¿Se acuerda el objetivo de subir para acá? Ok Hay más camino para allá Sí Esto es un camino nuevo Oh, sube, sube Ok Ok, vamos a ver Ya Bien Creo que aquí voy a necesitar Al amigo el troll ¿Dónde está? Creo que aquí queda más del uso a esto Ok Ok ¿Dónde que estoy? Acá Ya Para este lado Así Bien Ahí pasé Todavía no termino de comprender Hacia dónde voy Por este lado Pareciera que me estoy devolviendo ¡Buenos! 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 Aquí vienen las ratas mutadas Vamos a cambiar ¿Hacia dónde ahora? Creo que fue por acá Que pasé Sí, por este lado No, 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 suelta eso ¿Qué más? Hay otro Ok, ya Pasó Ok Imagino que van a seguir saliendo más Mientras el agujero esté ahí abierto Bueno, estoy devolviendo para acá Película, ¿cómo se robó esto aquí? No hay un peñón o algo que pueda coger No sé ¿Cómo cierro esto? Si no veo nada con qué Con qué pegarle Ok, ahí está el peñón Se necesita para eso Más alto aquí Vamos a buscarlo Bien, con esto vamos a resolver El tema del hoyo El hueco Mejor dicho Ok Ok No 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 Como lo arrojo Ok Ya está Pero es incomodísima la cámara No estoy viendo Prácticamente nada Está bien Ya Tranquilo ahí ¿Qué hay otra? No se van a cansar de venir ellos No creo que sea por acá Es esa que está ahí Ya está Ahora Vamos a deshacerse de esto ahora O sea que tengo que aplastar Obligado Ah Qué cámara más incómoda Ya Quédate ahí Tranquilo Yo dejé la botada Bueno ahí yo sé que con la cuna el peñasco Que hay que hacerlo Pero Yo lo voy a dejar hasta aquí gente Y Ustedes deciden Si Sigo subiendo más Si no Sigo subiendo más Y lo dejamos como Una prueba al final Si Si eso es con el peñasco Eso es tirándolo el peñasco Ahí Bueno gente Nada Lo vamos a dejar hasta aquí Y será hasta un próximo video Hasta luego Tengo un próximo video Tengo un próximo video